Música Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Vamos a preparar un delicioso pipián de pollo. Bueno mis amores, vamos a empezar con lo que vamos a necesitar. Principalmente tengo aquí unas pechugas ya lavaditas con vinagre bien limpias. Ya las partí a la mitad porque algunas vienen grandes, otras vienen medianas. Tenemos acá hierba santa, le digo yo, hierba santa. Dos jalapeños, no, no son jalapeños, son serranitos, me equivoqué, sorry. Tengo un dientito de ajo, una cucharada de comino y tengo la semilla molida, pero esto lo voy a usar tres cuartos de esta medida. Voy a usar dos cucharadas de ajonjolín. Y la sal. Eso lo vamos a utilizar para preparar el pipián. Vamos para allá. Vamos a poner en esta olla a hervir agua. Para echar el pollo, yo voy a hacer tres pechugas medianas. Para tres pechugas medianas yo lo hago casi con el jugo del pollo. Yo solo le pongo como lo de una taza de ocho onzas. Para que se cocine casi con el puro jugo del pollo. Y no tengamos que quitarle tanto el sabor. Ahora nuestra agua ya empieza a hervir. Ahora vamos a dejar ir el pollo. Para que empiece a cocinarse y a sacar ese delicioso sabor. Para empezar a trabajar y hacer la salsa del pipián. Y aquí mismo le dejo ir la sal también al gusto. Como quieran. Ahí le ponemos la sal para que se hierva. Y lo tapamos para que hierva. Ahora voy a echar la hierba santa para que se muela ahí. Se licue bien. Y los picantes. Los cominos. Y el ajo. Y vamos a echar el ajonjolín. Y a mí me gusta con ajonjolín. Porque esto es muy saludable. Y nosotros lo usamos en todo casi en las comidas. Porque es muy delicioso este ajonjolín. Y muy saludable para nosotros. Por eso se lo pongo a mi guisado. En cualquier guisado que es necesario. Hay que ponerle porque es muy saludable. Ahora. Voy a echar la semilla porque yo ya la tenía molida. Entonces yo voy a echarlo para que se licue todo junto. Y después ya lo llevo a sofreír. Ok. Yo puse todo junto porque esto ya está molida la semilla y es más fácil licuarlo todo junto para que se revuelva bien. Después le ponemos el caldo para sofreír. Le voy a poner el agua y de picante, de veras, del picante como ustedes quieran. Eso es opcional de ustedes, quieren con pique o no pique o poquito le pueden poner. Yo le voy a poner el agua para que se le licúe en la licuadora. Le voy a poner lo de una taza de agua porque le voy a poner el caldo después. Ahora ya se cocinó mi pollo. Ahora yo lo voy a separar de la agua para preparar la semilla, o sea la salsa del pipián en este caldo. Para irlo sofriendo. Y después que ya tengamos el pipián, pues ya volvemos el pollo de nuevo adentro de la salsa de pipián de semilla. Vamos al otro paso. Ahora, en este momento voy a poner un poquito de aceite, como lo de una cucharada. Porque a mí no me gusta con mucha grasa, pero esa es opción suya como ustedes les guste. De grasoso, ¿verdad? Porque para mí es muy saludable utilizar menos aceite. Ahora voy a echar mi semilla molida con los olores que le puse. Así se sofría. Aquí lo vamos a cuidar para que no se nos quede pegado, se nos queme, porque esto es muy delicado, esta comida. A dejar que se sofría un poquito para echar el caldo de pollo que se sofría. Esta comida quiere un poquito de tiempo de dedicación, porque esta comida es sabrosa, pero hay que cuidarlo para que no se nos vaya a quemar. O se nos corta si no lo hacemos como es necesario hacerlo. Entonces es necesario de estarlo moviendo para que no se queme cuando ya se sofría bien. Le dejamos ir el caldito de pollo y enseguida el pollo. Ahora yo le voy a poner un cubito de nor suiza de sabor de pollo. Se lo he hecho aquí para echarle el caldo de pollo para que se deshaga. Y ya va a estar listo. Le vamos a dejar ir el caldito. Como nosotros quiéramos, de aguadito, espeso, medio espeso o un poco aguadito, eso es decisión de ustedes. Opción suya es como ustedes lo deseen. Dejándole ir el caldito de pollo poco a poco para que vayan mirando como ustedes lo quieren de aguadito. Yo lo estoy cocinando a mi manera, pero eso es opción suya como ustedes lo quieran. En este momento ya está hirviendo. Vamos a echarle el pollo para que se hierva junto con esto. Vamos a echarle el pollo adentro. Y así como queda nuestro pipián. Vamos a echarle unos minutos más a que hierva para que concentre en el pollo el pipián. Pero hay que cuidarlo para que no se nos queme porque esta comida es muy delicada. Ahora ya está nuestro pipián. Y por eso yo les digo, miren, que no le pongo mucho aceite. Para mí, pero es opcional. Eso es como a ustedes les guste. Que no le pongo mucho aceite, mucha grasa, porque el pollo tiene grasa, la semilla tiene grasa. Y el nor suiza que le puse tiene grasa. Ustedes ven la grasita que le está subiendo arriba. Entonces yo lo hago lo mejor posible, hacerlo más saludable y no comer tanta grasa. Para mí, personalmente. Pero es opción suya, como ustedes deseen. Ahora ya está y lo vamos a apagar para irlo a darle ese rico prueba y sabor que está este mole. Verde es el pipián verde de pollo. Miren qué delicioso. ¿No se les antoja? Mis amores, arrímense a comer, que ya está la comida lista. Y no me queda más que decirles que muchas gracias por regalarme un like, por registrarse en mi canal. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.